Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de álgebra de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. En este video vamos a resolver dos inequaciones que fueron parte del certamen 1 del primer semestre del año 2020 y vamos a resolver estos dos ejercicios. Entonces, para resolver el primero, hay muchas cosas que podemos hacer aquí, en particular como ambos números. Están ahí en la desigualdad son positivos, entonces una opción podría ser elevar al cuadrado a ambos lados. Entonces me queda valor absoluto de x menos 1 al cuadrado, menor que valor absoluto de x más 1 al cuadrado. Y esto es lo mismo que x cuadrado menos 2x más 1, menor que x cuadrado más 2x más 1. Pero, restando a ambos lados x cuadrado y restando 1, me queda que menos 2x sea menor que 2x o, equivalentemente, que 0 sea menor que 4x. Y por lo tanto, x debe satisfacer ser mayor que 0. Por lo tanto, la solución de este ejercicio es el intervalo 0 a infinito. Hay otros mecanismos más largos, por ejemplo, me gustaría mencionarles uno, que es decir, que el número valor absoluto de x menos 1 es más chiquito que el número valor absoluto de x más 1. Eso significa que menos valor absoluto de x más 1 está acotando a x menos 1 por abajo y por arriba lo está acotando el valor absoluto de x más 1. Y luego, esto se puede dividir en dos inequaciones. Menos valor absoluto de x más 1 menor que x menos 1. Y al mismo tiempo debe satisfacerse que x menos 1 sea menor que el valor absoluto de x más 1. Y luego, continuar desarrollando esta inequación y esta inequación. Este proceso es mucho más largo, claramente, que el anterior, pero también es válido. Hay muchas opciones válidas. Me pareció que era más rápido. Vamos a hacer la otra inequación que yo puse mucho más abajo. Aquí está. Aquí tenemos un valor absoluto mayor o igual que un cierto número. Y si ustedes recuerdan, en clases tienen que haber dicho que el valor absoluto de x mayor o igual que a significa que o x es mayor o igual que a. Por supuesto, con un a positivo. O x es menor o igual que menos a. Entonces vamos a aplicar este mismo principio, pero en vez de x tenemos 2x más 5 partido por 4 menos x. Por lo tanto tenemos que, o bien 2x más 5 partido por 4 menos x es mayor o igual que un medio. O, o 2x más 5 partido por 4 menos x es menor o igual que menos un medio. ¿Sí? Entonces vamos a resolver este primero. Y lo que vamos a hacer es que vamos a arrastrar a ambos lados un medio para comparar con cero. Entonces tenemos 2x más 5 partido por 4 menos x menos un medio mayor o igual que cero. Y eso es equivalente con, vamos a poner todo esto en una sola fracción. Amplificamos por 2. La fracción primera. Y amplificamos, voy a mover este mayor que cero un poco a la derecha. Y amplificamos el un medio por 4 menos x partido por 4 menos x. Y obtenemos. 4x más 10 dividido por 4 menos x, multiplicado por 2. Menos 4 menos x partido por 2 veces 4 menos x mayor o igual que cero. Eso es lo mismo que escribir 4x más 10 menos 4 más x. Todo dividido por 2 veces 4 menos x y esto mayor o igual que cero. Y por lo tanto tenemos 5x menos 6 partido por 2 veces 4 menos x mayor o igual que cero. Entonces tenemos 2 puntos críticos para nuestra tabla de puntos críticos. El 6 quintos y el 4. La expresión 5x menos 6 es negativa a la izquierda del 6 quintos y positiva a su derecha. Y la expresión 2 veces 4 menos x es positiva a la izquierda del 4 y negativa a su derecha. Y por lo tanto cuando hacemos la división de 5x menos 6 partido por 2 veces 4 menos x lo que nos queda es que es negativa a la izquierda del 6 quintos y 4 y negativa a la derecha del 4. Y como queremos que sea mayor o igual que cero entonces ojo el 6 quintos no sirve porque ahí se hace cero pero tengan cuidado con el 4 porque aquí se indefine porque se hace cero el denominador. Por lo tanto la solución va a ser en este lado en el primer caso va a ser desde el 6 quintos hasta el 4 sin incluir. Y ahora nos vamos a la otra parte que decía o dice 2x más 5 partido por 4 menos x menor o igual que menos un medio. Sumamos un medio a ambos lados para comparar con cero. Tenemos 2x más 5 partido por 4 menos x más un medio menor o igual que cero. Y luego sumamos otra vez estas dos fracciones y nos queda 2 veces 2x más 5 más 4 menos x partido por 2 veces 4 menos x menor o igual a cero. Esto dice entonces 4x más 10 más 4 menos x partido por 2 veces 4 menos x menor o igual a cero. Y por lo tanto seguimos aquí abajo tenemos 3x más 3x más 4 menos x partido por 2 veces 4 menos x y queremos que esto sea menor o igual a cero. Entonces tenemos 2 puntos críticos el primer punto crítico es menos 14 tercios y el segundo punto crítico es 4. Y tenemos la expresión 3x más 14 y la expresión 2 veces 4 menos x. 2x más 14 es negativo a la izquierda del menos 14 tercios y positivo a la derecha y 2 veces 4 menos x es positivo a la izquierda del 4 y negativo a la derecha. Y por lo tanto cuando hacemos la división de estos dos nos queda negativo, positivo, negativo y nosotros queremos que sea negativa. Por lo tanto de nuevo el menos 14 tercios lo podemos incluir pero el 4 no. Entonces la solución de esta otra parte nos va a quedar desde menos infinito hasta menos 14 tercios unido con desde 4 a infinito. Por lo tanto la solución del problema va a ser la unión entre el intervalo 6 quintos 4 con la unión de los intervalos menos infinitos menos 14 tercios. Este 14 tercios está incluido, perdón, unido con 4 infinitos. ¿Y qué nos da eso? ¿Dónde se fue esto? Esto nos da desde menos infinito hasta el menos 14 tercios incluido, unido con, fíjense que estos dos se pegan en 4 a pesar de que el 4 no está. Entonces podemos escribir desde el 6 quintos hasta el 4 y desde el 4 al infinito. O también podríamos haber escrito desde menos infinito hasta menos 14 tercios, unido con, desde 6 quintos hasta infinito sin el 4. ¿Sí? Lo mismo. Muy bien, eso es todo por este video y nos vemos en un próximo video del curso de álgebra. Hasta entonces. Chau.